Aseverá el consejero electoral Jorge Armando Potpech que aún no hay las regulaciones normativas para el tema de la reelección en Quintana Roo, por lo que urge al Congreso del Estado a realizar hasta antes de mediados de noviembre y tener claridad sobre este tema de la reelección en ayuntamientos, que estarán en juego en este proceso electivo del 2018. Fuera de ahí no tenemos una regulación, una configuración normativa, y entonces para establecer reglas claras es necesario que en este caso la legislatura establezca las modificaciones pertinentes para poner las reglas claras respecto de ellos, es decir, si se tienen que pedir licencia, rendición de cuentas, acá hay un tema también fundamental, el tema de la paridad de género, no hay que no olvidar que ahora es una obligación por parte de los partidos políticos postular en paridad de género, entonces también tiene que ver con los partidos políticos que están en el campo, en la cancha de la legislatura establecer las reglas desde la ley, y esto conforme a nuestra constitución, tenemos 90 días antes del inicio del proceso electoral para poder hacer a cabo las modificaciones pertinentes. Dicho esto, tenemos hasta mediados de noviembre para... Señaló que hay que reformar la ley electoral ya que las reglas tendrían que hacerse antes del mes de noviembre, puesto que de no hacerlo el Instituto Nacional Electoral tendría que llevar a cabo interpretaciones respecto a la Constitución y establecer criterios lo que daría pie a un escenario complicado y también de posibles inconformidades e impugnaciones de los partidos políticos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.